Muy bien chicos, pues aquí nos encontramos en este set, vamos a probar ahorita las famosísimas cajas audiófilas que de tanto se está hablando. A ver, platícanos un poquito qué prueba vamos a hacer. Bueno, ahorita vamos a hacer una prueba sin caja, vamos a poner una grabación, vamos a dejarla un minuto veinte segundos y luego ponemos la misma canción con la caja y a ver qué opinan. Bien, entonces vamos a ver qué más, aquí está todo el equipo también, listos. Bien, entonces vamos a darle, ¿les parece? Vale, perfecto. Esta es la prueba sin la caja audiófilas, ¿cierto? Sí, sí, sí. La prueba sin la caja audiófilas, ¿cierto? La prueba sin la caja audiófilas, ¿cierto? Sí, sí. La prueba sin la caja audiófilas, ¿cierto? Sí, sí. La prueba sin la caja audiófilas, ¿cierto? La prueba sin la caja audiófilas, ¿cierto? Sí, sí. Y ya está. No, 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 no. Sí, sí. La prueba sin la caja audiófilas, ¿cierto? Sí, sí. La prueba sin la caja audiófilas, ¿cierto? Está brutal sin la caja Suena muy bien el equipo Sí, 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 está muy cañón Y ahora aquí está Vamos a conectar la caja La caja la hemos aterrizado a lo que es el amplificador La tenemos igual aterrizada Al predio buen Israel Y al Sidi Vamos a ver qué diferencia Una breve explicación para los que están conociendo esta parte de la audiofilia ¿Qué es lo que hace esta caja audiófila? Mira, esta caja Por dentro tiene una jabla de farada Completamente de cobre Y está rellena de cuarzos y minerales Como pisoeléctricos, ferromagnéticos y diamagnéticos En conjunto Todo hace que el ruido que haya En los equipos Se vaya ahí y ahí se quede Por lo mismo logramos más limpieza Un escenario más amplio Y más detalle Vamos a darle pues A checarlo ¡Gracias! 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 Esto fue por parte de la caja y pues está en conjunto con nosotros el buen Israel un muestro de EV Audiolabs el fabrica cables y preamplificadores vamos a darle el espacio para que él le explique marca mexicana 100% nosotros somos dos marcas lo que es Handcraft y AMV Audiolabs los dos son 100% mexicanos AMV Audiolabs es una colaboración que llevo con un muy buen amigo de hace mucho tiempo un experto en el tema un genio en la boca con él llevo esta marca de lo que es AMV Audiolabs es el ingeniero Altrian Espino por ahí lo podrán ver activo en varios grupos y pues bueno de manera rápida les comento todo el cableado en el sistema es AMV Audiolabs los cables que están en la caja de tierras también como ya la pudieron ver trabajar yo les hago hincapié es imperativo que vengan y escuchen la caja de tierras que vean el cambio que hacen por sus propios pollos así de simple no les voy a decir más tienen que venir bueno de manera rápida este es un preamplificador balanceado totalmente balanceado nos comentaban que es el primer preamplificador de bulbos balanceado mexicano construido aquí en México exactamente y que costo tiene ese va a rondar un costo aproximado de entre los 60 a 70 mil pesos ya dependiendo de algunas opciones que el cliente quiera aún no está a la venta está por preproducción este no este no está a la venta está para que la gente lo conozca lo vea se familiarice con él y ya posiblemente en unos meses más lo puedan adquirir luego están los otros dos modelos que están por allá esos ya están listos para la venta está uno en color rojo candy tricarpa y el otro en acabado color negro el costo también se ve afectado por lo que es alguna personalización que el cliente quiera tener tal como por ejemplo el color que está allá es un color pues más caro por el acabado el acabado negro es más sencillo estos son solamente RCA pero cuentan con los mismos mecanismos de volumen que es uno de nuestros principales highlights que es un sistema libre de distorsión el volumen al no presentar una pista de carbón no tiene distorsión el sonido llega perfectamente puro a lo que es la etapa de cronificación y posiblemente al amplificador más aparte de que las fuentes las fuentes de voltaje son totalmente regulación rectificación a bulbos y eliminación de ruidos por bulbos y como puedes ver son dos fuentes de alimentación por separado de hecho son tres fuentes es la de alto voltaje la de bajo voltaje para los elementos y más aparte hay que controlar la parte digital mecánica digital del volumen de hecho si me apoyaras por acá un tantito si se acercan pueden escuchar como hace clic y es un volumen sin fin es un volumen digital pero la señal se ve controlada por unos relays que posteriormente pasan por una serie de resistencias lo cual controla la atenuación entonces esto hace que la señal que llegue sea súper limpia esto es un aspecto muy purista lo cual nos da pues bueno la calidad que actualmente están escuchando todos los componentes son originales totalmente fidedignos 100% rastreables utilizamos capacitores Sollent FT-CAP resistencia V-Shake al 1% muy importante todo el cableado de interconexión es 100% cobre o EPC en algunas partes se utiliza cable chapado en plata bueno ya más adelante en la página podrán conocer todos estos detalles podrán ver fotos internas y pues bueno la verdad es que aquí la mancuerna que se tiene es una super mancuerna afinado claro con la audio filebox y bueno por esta parte pueden ver los cables tenemos de varias gamas desde los entry level hasta tope de línea power cord cable de bocina XLR RCA USB más audio filebox por supuesto pues muy bien panditas la Netflix la Netflix si cambia bien cañón con la caja de audiofilia la verdad yo estoy sorprendido deben de saber que yo soy una persona que no está muy acostumbrado a ver estos cambios entonces yo pensé que estas cosas no jalaban pero neta neta panditas está brutal si se nota claramente la limpieza sobre todo una escena sonora más amplia y literal o sea mejora considerablemente la escucha yo les calculo un 10-15% claramente se nota claramente se nota así que pues aquí las tenemos pandita realmente hoy acabo de desmentir un mito esta cosa está brutal tal no lo creía hoy me llevo una grata sonrisa una grata experiencia de que realmente este tipo de productos funcionan y lo hacen de la manera correcta algún último comentario antes de terminar pues nada amigos son todos bienvenidos pueden traer lo que gusten un disco algún cable pueden venir aquí a probarlo no hay ningún problema el equipo de enfermotes del audio vamos a estar encantados de recibirlos estar con ustedes resolverle todas sus dudas hacer las pruebas pueden traer cables pueden traer sus discos un vinilo lo que gusten aquí se puede poner para que ustedes tengan la mejor experiencia posible y se vayan 100% convencidos de cualquiera de las cosas que nosotros le tenemos que ofrecer Gimario ¿tendrás alguna? pues les hacemos la invitación estamos en el cuarto 610 en la CONSAN 2021 y pues están las puertas abiertas para todos ustedes muchas gracias brutal pandita me quedo me quedo con el ojo cuadrado nos vemos en el siguiente bienvenidos todos saludos